El pastizal, esto es paja amarilla, Sorgastrum cetosa, que pasa rápido, y ahí es partilla, que es el solionurus, esto es finito, esto es lo más típico donde están, esto se quema súper rápido, tiene un terpeno que es pirógino, así como que, y se quema, cuando hay más de esto, hay menos intensidad, cuando hay más de esto, si llega a haber alguna otra, peor. Y esta sale, esta que se quema rápido, al principio, pues no la vas a ver a los 5 años, pero no, están las dos, coexisten, fijate que están mezcladas, lo que pasa es que esta tiene más biomasa, tiene más cobertura. Ay, mirá los nuevos. ¿Y los viejos cuáles son? ¿Ese? Este, claro. Aquí hay una rama. No, está re contrapodrida. Pero adentro decía para llevar. Sí. Pero no, ¿cómo yo? Sí, pero no tiene madera. Yo tengo alguna cosa aquí. Este, bueno, así, bueno, acá se meten las heridas, ¿no? Bastante. Sí. Pero claro, la información que debe tener este árbol adentro es, pero, monumental, moria. Bueno, pero, por ejemplo, este, si bien no está cilíndrico, pero se le podrían hacer. Sí, pero fijate, acá es una cosa y acá es otra cosa totalmente distinta. Sí, igual yo he visto muchos de este tamaño que no están tan quemados como este. Ese está particularmente cagado. Igual antes de sacar una rodaja se podría barrenar en varios lugares. Sí, o bueno, o sacar barrenos, uno ilumina y sabe, bueno, acá tengo una así y una así. Tratar de... Y bueno, creo que tenga la... ¿Es dura la madera esto, no? Sí, es dura. ¿Es dura? Sí.